Incluso si estoy atrapado en esta narrativa en mi vida, ¿saben? Realmente no soy nadie especial. Realmente no soy nadie. Y no tengo a nadie. Es mentira. Si creo eso, que no soy nadie, y que no tengo a nadie, como muchos de nosotros creo, que eso es lo que el diablo trata de hacernos creer una y otra vez de diferentes formas. Y pondrán evidencia frente a ustedes, y pensamientos, para tratar de convencerlos de que no son nadie. No tengo a nadie. Esas dos, escriban eso, porque quiero que sean como un detective sobre el diablo esta semana. Para cuando él se los diga, sea como, oh, de eso se trataba el sermón. Porque a veces todos nos sentimos como, no soy nadie. Nadie comparado con esa persona. Nadie que hace una diferencia, me refiero, vamos, Pastor Steven, está predicando sobre un rey en la Biblia, que restauró y reconstruyó una ciudad. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Solo estoy tratando de llevar a mi hijo al menos a tiempo una vez a la escuela esta semana. Solo llegar a tiempo una vez. Ese sería mi versículo de la Biblia. Él fue el que llevó a su hijo a tiempo a la escuela una vez. Y si ellos no pueden decirles el camino, quiere decir que no tienen a nadie. Así que le dije a Holly que me conmovió saber que la Biblia dice, él era el único. De hecho, en Segundo de Reyes, sabía que no podía quedarme en esa silla por mucho. ¿Cuánto tiempo estuve? ¿Cinco minutos? En el Segundo de Reyes, dice tres veces que él era el único y habla de cierto rey. Que él era el único y habla de otro rey. Que él era el único y habla de cierto rey. Y al principio estás leyendo esto diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo porque no soy un rey. Y no estoy a cargo de recursos militares. O ni siquiera confían en mí para llevar café. Porque saben que se derramará cuando llegue allí. Saben que no sé ordenar café. No soy alguien así. Pero lo leí una y otra vez. Y pensé en Graham y también pensé en mi vida. Y pensé en las cosas que Dios me llama a hacer. Y pensé en la gente que Dios me llama a pastorear. Y me di cuenta de que necesitamos hablar de que él es el único. Para esos momentos en sus vidas en los que se sienten como, no soy nadie. Sí. Y no tengo a nadie. Así que lo que le dije a Holly fue, que este sujeto, en la Biblia, había tres de ellos. Le dije, enumeran sus logros, a pesar de que los tres, técnicamente fracasaron en cambiar a la nación. Pero todavía te da este pequeño atisbo, de que no le hicieron todo bien. Pero él fue el único que hizo algo bien. Y creo que tenemos que aprender, no quiero hablar de nuevo del diablo, porque sería mejor hablar de Dios. Pero solo puedo decir que necesitamos desafiar al diablo de vez en cuando. Para desafiar al diablo cuando dice, saben que no son nadie, porque miren cuántos seguidores tienen. Miren cuántos amigos tienen. Miren qué tan avanzados están en su carrera. Miren cuánto dinero tienen. No saben cuánto dinero tienen. Miren, cada parte de lo que están usando en su cuerpo puede ser prestado. Sí, claro que sí. Así es. No saben si pagaron por esa marca en efectivo. Así que ni siquiera saben. O yo, yo no soy nadie, y no tengo a nadie. Y la Biblia habla a favor de este rey. A Sarías. Y dice que él fue aquel que reconstruyó Elad y lo integró a Judá. Él reconstruyó y restauró. Él reconstruyó y restauró. Él era el único. No hizo todo bien. No quitó los lugares altos donde estaban adorando a los dioses cananeos. Pero él fue el único que reconstruyó e integró. Y vine a recordarle a alguien hoy que ustedes son los únicos. Veo que necesitamos hablar sobre esto porque son lentos para acostumbrarse a la idea. Porque ustedes piensan en el no soy nadie. Y que incluso eligieron una gran frase, ¿sí? Incluso eligieron piadosamente, Debo menguar para que él pueda crecer. Dios no crece para que ustedes retrocedan de lo que él los llamó a ser. Alguien que diga, él era el único. Él era el único. Sí, sí. Y es importante que sepamos eso porque si solo leen sobre esto es como, y su nombre era Sarías, pero incluso estudié sobre Sarías. ¿Y saben lo que descubrí? ¿Qué? A veces juego tenis conmigo mismo. Descubrí que el rey llamado Asarías, que pensé del que nunca había oído hablar antes, es el mismo sujeto llamado Usías, que Isaías menciona. En la famosa escena de la sala del trono, capítulo 6, ahora revisen. Él era el profeta que profetizó a Asarías, cuyo nombre también era Usías. Usías era su nombre de trono. Asarías era su nombre personal. Y solo hay una consonante diferente en hebreo. Así que si necesitamos que salga Benawait, y solo cambiamos una letra, este es el sujeto que el profeta Isaías dice en, Isaías 6, 1. El año de la muerte del rey Usías, vía al Señor, sentado en un trono alto, y exceso las orlas de su manto llenaban el templo. El año de la muerte del rey Usías, es el mismo sujeto, Usías, es el mismo sujeto del que está hablando. Él fue aquel que murió el año en que Isaías vio al Señor, y sus labios tocaron carbón. Ahora, esa conexión no parece muy significativa todavía, pero lo será cuando termine. Porque quiero que entiendan algo rápido, de inmediato, en este momento aquí, ahora, en este momento aquí, ahora, y que nunca más lo duden. Si supieran lo que Dios está haciendo ahora, y lo que Dios va a hacer a través de ustedes, el diablo no podría desanimarlos otra vez. Si supieran, toquen a su vecino y díganle, si supieran, lo que Dios estaba haciendo a través de ustedes, pónganlo en futuro, en el caso de que sea difícil verlo ahora. En caso de que ellos tengan ahora un balance bancario bajo. En caso de que sus hijos ahora no les estén hablando. En caso de que ahora su mamá no les hable. En caso de que ahora su trabajo apeste. En caso de que ahora estén solteros, y deseando no estar solteros. No hay nada malo en estar soltero. A menos que desees no estar soltero. Pero si miraran atrás una vez más y dijeran por mí, hagan el anuncio y digan, si supieran, lo que Dios va a hacer, el diablo no podría desanimarlos, no podría pagarles suficiente para renunciar, no podría derrotarlos, no podría deprimirlos, si supieran que él era el indicado. Y lo hicieron rey a los 16 años. ¿Han sido empujados a algo para lo que sentían que no estaban listos? ¿Alguna vez alguien les puso algo que ni siquiera querían llevar? ¿Alguna vez han tenido ese momento? Creo que todos los padres tienen este momento. ¡Oh, yo soy el adulto! Y este chico tiene tan solo 16 años. Y tiene que convertirse en rey. E hizo algo tan increíble que estamos hablando de ello hoy. Él es el único. Estoy seguro de que se preguntó, como ustedes y yo lo hacemos, ¿Por qué yo seré el único? Estoy seguro de que se sintió a la sombra de su padre, igual que ustedes se sienten a la sombra de algunos de sus retos. Seguramente se sintió insuficiente. Pero aún así era el único quien, Oh, tengo otro. Sí, hay tres. Leí el equivocado. Y fue Osías quien, después de la muerte del río Macías, reconstruyó la ciudad de Elad y le incorporó a Judá. Pienso para mí, si tengo el derecho a leerlo, me sentaré de nuevo. Ya voy. Elad debe ser un lugar muy grande. Si la Biblia se toma el tiempo para decir que de todo lo que hizo, él reconstruyó e incorporó Elad. Y puse esto en el mapa de mi Biblia, gente. Que Elad no era tan grande. No era su tamaño lo que lo hizo significativo. Era donde estaba situado. Elad era una ciudad portuaria. Elad estaba en el extremo norte de un golfo. Elad estaba en el territorio de los Edomitas. Elad había sido territorio de Israel, pero se habían separado. El padre de Usías había regresado a Edom a un punto. Usías hizo algo más importante. Usted restauró la ciudad portuaria para que el comercio pudiera suceder más allá de las fronteras de Judá. ¿Puedo predicar ahora? A veces no tenemos idea de lo que es importante. Porque juzgamos la importancia por el tamaño. Juzgamos la importancia por el estatus. Pero lo que Dios quiere que sepan es que Usías, Azarías, el artista antes conocido como Azarías, lo que Dios quiere que sepan acerca de él es que él era el único quien fue recordado por lo que reconstruyó y por lo que instauró. Y lo que reconstruyó y lo que instauró no parecía muy grande, pero era muy importante. Porque era una ciudad portuaria. Porque si él lograba que la ciudad portuaria funcionara de nuevo, los barcos podrían ir y venir. Imagínense el ajetreo y el bullicio del comercio y la economía y el intercambio y el comercio que podría suceder cuando recuperara la ciudad portuaria. Hay algunas cosas por las que el enemigo luchará contigo en sus vidas que no parecen muy grandes en la superficie. Pero él sabe que es una ciudad portuaria en sus vidas. Y si la consiguen bien, y si la consiguen de vuelta, y si la consiguen arreglada, y si la consiguen bajo control, y si consiguen que fluya, y si consiguen que esta funcione, y si consiguen que esté abierta, y si la consiguen reconstruida, y por eso es porque nunca pueden juzgar la importancia de la temporada en la que están por el tamaño de la oportunidad según sus ojos. Si supieran, se los probaré. No de la Biblia. Lo probaré de mi vida. Porque nunca he visto a Elad. Nunca estuve allí. Pero he tenido momentos en mi vida donde Dios estaba usando algo que no pensé que era importante. Pero era un puerto. Así que, cuando Elías fue a la universidad hace unas semanas, él dijo, debo conseguir un trabajo. Yo dije, probablemente. Él dijo, ¿cómo consigo uno? Yo dije, hay diferentes formas. Él dijo, ¿cómo conseguiste uno? Yo dije, bien, nunca tuve un trabajo verdadero. Quiero decir, conseguí todas estas becas para ir a la universidad, solicité a cada beca, hice trabajo de estudio, donde podías conseguir algo de tu matrícula, hice todo lo que pude. Me refiero a que trabajé cuando era niño, hice, todos saben sobre mis empleos. Cremé animales, vendí fuegos artificiales, limpié iglesias, vendí explosivos, exclusivos, quemé perros, y limpié la casa de Dios. Déjenme ver su resumen. Bien, pero, cuando llegué a la universidad, me sentí como si estuviera llamado a predicar, ¿sí? Nadie más compartió esa opinión. En la universidad, al regresar a casa, prediqué mi primer sermón cuando tenía 16. Yo no era un rey como Josías a los 16, pero prediqué mi primer sermón en la Iglesia Metodista Unida de Monk's Corner, y luego el pastor Mickey. Él fue el único que se sentó en el suelo de mis padres y dijo, la mano de Dios está en su hijo. Y mi mamá y mi papá, ellos fueron los que me dejaron ser un ministro de la juventud mientras aún era joven. Pero cuando fui a la universidad, nadie me pedía predicar. Me encontré con un chico en el parque, eso se lo dije a Elías. Le dije, lo que necesitas, alguna vez lo conoces, agradece a Jay Hardwick. Preguntó, ¿quién es Jay Hardwick? Le respondí, él era el único al que le hablé por 15 años. Le mandaría un mensaje, pero no tengo su número. Quizás él vea esto. ¿Jay? Alcanzando, tú eras el único. Cuando me acerqué a ti en la cafetería y te dije, escuché que eres un predicador y dijiste, sí, quiero decir, intento hacerlo y dije, yo también. Quiero predicar como tú predicas. Y me dijiste entonces, bien, cuando alguien me llame para una invitación y yo no pueda ir, les diré que te busquen a ti. Y yo dije, comeré tus migajas. Yo no, no soy, no soy quisquilloso. No lo soy. Una vez que trabajas en un crematorio, tú, tú predicas en cualquier lugar. Yo dije, dije, eso sería asombroso. Él fue el que le dijo a Mason que me pusiera en el equipo de impacto donde viajé con Holly. Él era el único. Y nunca me envió una factura. Nunca se llevó una comisión que yo sepa nunca tomó crédito. Podría recorrer el estado donde vive ahora. Diciendo, sí, fui yo quien dio Fertix Vinicio. O por ahí, por ahí en Elevation. Pero él no se preocupó por eso. Es como, él era tan importante en mi vida. Nunca hablé a mi hijo acerca de él hasta el otro día. Así que, la próxima vez que el diablo te diga que no tienes a nadie, empieza a golpearte con la soledad con la que te golpea. Cuando te golpee con la soledad, golpéalo con una lista. Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.